Pues bueno, había subido este video, pero pues no se escuchaba la voz. Básicamente lo que estaba diciendo, que yo estaba bien dormida, sonó la puerta al timbre, me desperté y dije yo, ay cabrón, pues quién será tan temprano. Pues que me bajo yo para abajo, si me asusté, dije, tan temprano viene uno al correo, pero no, hijo de la chingada, pues ahí voy. Entonces ya que me levanto, y ahí voy yo también de entremetida, abrí la puerta y que me voy sorprendiendo con este regalazo que le mandaron a Tati. No concuerdo mucho la voz con lo que estoy ahí, parece que estoy diciendo una poesía, pero bueno, ahí ya me levanté, ya me levanté, ya me bajé para abajo, ya fui a abrir la puerta, mira, casi me voy de hocico allí y miren, esto fue lo que le mandaron, fue lo que le mandaron a Tati, sus 10 millones, pero yo como estaba media dormida, le dije al señor, así póngalos, millones 10, y luego ya al poco ratito, dije, ay cabrón, no son millones 10, y como el señor antes de irse, le tomó foto para decirle al que lo mandó que, pues este, ahí estaban, y pues ya le rectificaron a él que no eran millones 10, que era 10 millones, ya me había subido yo para arriba, y otra vez que suena el timbre, señora, me deja arreglar las letras, por favor, es que ahorita le mandé el video al que le mandó las flores, y pues me dice que está al revés, y le dije, fíjese que sí, eso es lo que yo estaba viendo, que estaban las letras al revés, pero es que yo estaba todavía dormida, pero ya, no ven que está roncando, el hijo de la chingada, tanto que ronco, hijo de puta madre, porque caigo como vaca, caigo muerta de cansada, es que este cuerpazo no cualquiera lo aguanta, y pues bueno, ya que mire todo esto, se quedó hermosísimo, lo cambió, este, ya quedó mucho mejor, y ya que le he hecho un grito a Tati, pero como Tati se la pasa siempre en el pinche baño, ahí está yo como loca, gritile y gritile, Tati ven, bájate, miren, ahí está, ahí está, donde ya lo cambiaron, ahora sí decir, 10 melones, o sea, 10 millones de dólares, bien de celos, hijos de su puta madre, ay, no les digo que uno no tiene llenadero, uno de la chingada, no hombre, 10 millones de seguidores, que cuesta un huevo, no, no cuesta un huevo, si no, yo compraría una docena, no, cuesta mucho trabajo, y de ahí ya le estaba yo gritando a Tati, le gritaba, Tati, Tati, y Tati, ¿dónde está? ¿dónde siempre se la pasa? En el baño, en el pinche baño, en eso ya cuando menos pensé, que miro una pinche pata, dije, cabrón, ahí viene la pantera rosa, le dije, no voltees, pero parece que le dije, voltea, y a su madre ya te tiré acá algo, y que voltea, y dije yo, se va a cagar del gusto, pero como acababa de ir al baño, pues lo agarró ya más suavecito, ¿ves? la sorpresa, y pues miren ahí que va viendo tanta flor, y le dije, mira, te las mandaron rosita, porque saben que eres la pantera rosa, minche desculada, le dije, fíjate quién es, yo quiero saber quién fue, y ya que mira, y esa es la florería, muchachas, esta es la florería que hace estos arreglos preciosos, para cuando quieran hacer una orden, para bodas, quinceañeras, divorcios, para todo hay que festejar, y pues miren, yo otra vez bien orgullosa, pues vimos que se lo mandó su manager, muchísimas gracias a manager y a toda su familia, por este detalle tan hermoso, yo pensé que aquel era para mí el que está en la mesa, pero no, ustedes saben que a mí no me mandan flores, por eso el día que yo me muera, no quiero que me vayan a traer esos pinches coronas grandes, esos arreglos grandes, que esto para doña Silvia, ni madres, lo que no me dan en vida, no me lo den de muerta, ya no lo voy a poder ver, ahí sueno como envidiosa, ¿verdad? No van a decir, doña Silvia le tiene envidia a su hija, ¡Jamás! ¡Gracias! ¡Gracias!